¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de The Amazing Frog! ¡Estamos aquí con nuestra ranita en una fecha muy especial! ¡Venga, maldita sea! Es que ahora os cuento lo que me ha pasado, gente. ¡Vamos a salir con nuestro trajecito normal! ¡Perfecto! Resulta que ya tenía grabado un episodio de The Amazing Frog para esta semana. Lo tenía para el miércoles. Ya lo tengo hecho y todo. Así que no os preocupéis que lo subiré muy prontito. No lo subiré el miércoles, pero a lo mejor el viernes o el sábado. No sé. Pero resulta que esta noche es noche buena y mañana navidad. Y no os tenía ningún vídeo especial de navidad. Siempre suelo hacer alguna cosita, alguna cosa para desearos las felices fiestas, que lo paséis bien y demás. Y hoy, este año, no tenía nada. Y justo veo, justo veo que el juego de Amazing Frog me da una señal divina. Se actualiza y tenemos una actualización de navidad, gente. Mira, un tío vestido de Santa Claus. Mira qué sexy, por Dios. ¡Hala, al suelo! Aquí tenemos el disfraz de Jack Skeleton, que ya lo tenemos. Y el disfraz de la rana Santa Claus, que con este, con este vamos a salir hoy. Venga, venga, feliz navidad a todo el mundo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios, vaya leche me he dado! Y bueno, esto está siendo muy improvisado, ¿eh? Muy rápido, sin pensar absolutamente nada. Aquí tenemos un arma mágica que transforma a la gente en Santa Claus. Reparte felicidad. Tú, maldito, conviértete en Santa Claus. Ahora dame regalos. ¡Dame regalos o te mato! ¡Dame regalos o te aniquilo, maldito! ¡Eh, tú que haces que todavía no eres Santa Claus! ¡Transfórmate en Santa Claus! ¡Perfecto, maravilloso! Así que, bueno, gente, han metido en Amazing Frog justo una actualización de Navidad. ¡Dios, vaya explosión que ha metido esto! Como dándome una señal, ¿no? Dándome una señal para que hiciese, para que hiciese, pues, un vídeo felicitándoos las fiestas. ¿Qué pasa? Pues que lo he tenido que hacer súper rápido porque si no, no me da tiempo a grabarlo en el día adecuado. ¡Mirad qué bonito el muñeco de nieve! Y, por cierto, han metido aquí un nuevo mundo. Un nuevo mundo que este va a ser el especial. Esto es todo lo nuevo que han metido y esto es lo que os voy a enseñar. Venga, nos vamos para adentro. ¡Hala, hala! Entrando, arrastrándonos por el suelo. Y aquí estamos en nuestro mundo de siempre, en Suidom. ¡Pero está todo lleno de nieve! ¡Es Navidad! ¡Qué mejor especial, gente, que un vídeo con un episodio de nuestra ranita viviendo ella mismo en sus carnes la Navidad como especial Navidad! ¡Es que no hay nada mejor! ¡Aquí estamos, disfrazados de Santa Claus! ¡Somos la rana Santa Claus! ¡Y han metido trineos! ¡Todo lleno de nieve! ¡Mirad qué bonito los copos cayendo! Y el trineo este, que no sé cómo se usa, maldita sea. A ver, un momentito, un momentito, pero se puede usar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, vamos, sube, bicho! No sé cómo he subido, eh. No sé cómo he subido, pero esto no se mueve, gente. Se ha roto, se ha roto. ¡Mira, mira, mira, mira qué guay! ¡Mira qué guay! ¡Wey! Voy montado en un trineo. Soy el Santa Claus más triste y deprimente de la historia. Porque esto va muy lento, maldita sea. Venga, ranita, hombre, un poco de ánimo, un poco de ánimo. Venga, tira eso. Tira, Enzo, mirad. Hay nuevos desafíos, nuevos desafíos con los que me dan nuevas skins. Esto no sé si los haré ahora porque me va a llevar mucho tiempo. Así que en el próximo episodio, no. En el siguiente, que el próximo ya lo tenía preparado, como os he dicho. En el siguiente intentamos conseguir la skin del Grinch, que la tenemos ahí. ¿Y qué hay que hacer? Pues cargarse a 200 muñecos de nieve, gente. Y resulta que en la actualización también han añadido un montón. Mirad, si es que está todo infestado. Está todo infestado de muñecos de nieve vivientes. Tú, maldito, ven aquí. Placaje letal. ¡Toma! Y podemos, mirad, mirad, mirad. Podemos pillar las bolitas de nieve y podemos, a ver, a ver, a ver un momentito. Podemos empujarlas para hacerlas más y más y más grandes. A ver, un momentito. Mira, 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 mira. Vamos a hacer esta. Tú, aparta, muñeco de nieve. Maldita sea. Mira el bolón que voy a hacer. Voy a hacer un bolón increíble. Estamos aquí disfrutando de la Navidad. Haciendo bolas de nieve, matando muñecos de nieve. A ver, un momentito, un momentito. Venga, hombre, haz la bola gigante. Maldita sea. Mira, como que se dividen en bolitas más pequeñas y puedo añadirlas. Puedo añadirlas a la bola gorda. A ver, un momentito. Voy a hacer aquí un super muñeco de nieve. ¡Ay, Dios! Se me ha roto. A ver, a ver, un momento, un momento. La bola gorda, la bola gorda que se me escapa. ¡Toma! ¡Ay, venga! Vamos a meterle todas estas bolitas. Todas estas bolitas para hacer un bolón choque gigante. Venga, venga. La seguimos empujando. Y vamos a usar la bola gigante para matar muñecos de nieve. ¡Toma, maldito bicho! Y bueno, tenemos que matar. Si matamos 50, nos dan una skin. Si matamos 200, nos dan otra skin. Esto ya lo haremos. Pero ahora mismo vamos a... Después de crear esta bola hiper gigante. ¡Vamos a... ¡Ay, Dios! Que me lleva rodando. Vamos a explorar un poco lo que es el mundo de la Navidad, gente. En este especial. En el que os quiero desear las mejores felices fiestas. Y nuestra ranita Santa Claus. También os desea felices fiestas. Felices Navidades. Que lo paséis genial. Y todas esas cosas que cada año os digo. Pero este año ya os digo que no sé ni en qué día vivo. Y se me había olvidado totalmente de hacer un especial. Y ha sido como una señal divina. La actualización navideña de Amazing Frog ha sido perfecta. En plan, justo tengo contenido para hacer un especial. Me lo acaban de poner aquí en las narices. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Así que muchas gracias a los señores de Amazing Frog. Por proporcionarme un especial navideño este año. Además de uno de vuestros juegos favoritos. Venga, toma. Para adentro. Mira el pedazo bolón que tengo ya preparado. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para arrasar muñecos de nieve? ¿O simplemente para hacer la gracia? ¿Puedo hacer un muñeco de nieve gigante? Creo que han añadido tres skins nuevas. Y las dos que están ahí. Una es la del Grinch. Y otra creo que es una especie de gato. De alguna peli o alguna cosa era. No me acuerdo. Ahora mismo vamos a verla. Estas son las dos skins. Pero han dicho que hay tres. Así que hay otra oculta. No tengo ni idea de cuál puede ser. Vamos, vamos. Vamos. Ranita, hombre. Pero coge el taburete ese. El trineo. Maldita sea. No te caigas. Venga, vamos. Vamos a dejar ahí nuestra super bola gigante. Y vamos. Madre mía. Pero esto que es una infestación de muñecos. Esto parece que se han vuelto malvados. Y están por todas partes. Y esto que lo dices. ¿Qué sentido tiene esto? Esto para reventar al muñeco. Que no sé. Vamos. Mirad cómo mola esto. Voy por la cuesta abajo. Y me voy a cargar a un muñeco de nieve. Venga, venga. Maldito. Crúcese. Crúcese. Mira este. Este lo atropello. Toma. Maldito. Venga. La rana Santa Claus en su trineo. Matando muñecos de nieve. Esto es un poco surrealista también. Pero es lo que mola. Voy a tirarme por otra colina. Venga. A disfrutar de la Navidad. ¡Ue! Espera. Que esto es cuesta arriba. Hay que ir cuesta abajo. Gente. Esto es un gameplay. No de descubrir nada. Bueno. Sí. Descubrimos todo el mapita nevado nuevo que está muy chulo. Pero esto es de pasárselo bien. De disfrutar de la Navidad. Ahora mismo vamos a ir así. ¡Uy! Espera un momentito. Espera un momentito. No. Trineo. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Que me quiero tirar por esta cuesta abajo. Que está perfectamente diseñada. Venga. Vamos. Espera un momentito. Madre mía. Pero no tropieces ni te tiras pedos. Maldita rana. Maldita rana. Que me quiero tirar bien por una vez. Venga. Vamos. Vamos. Para allá. Para allá. Para allá. Nos montamos. Un poco lento. Un poco. Un poco. Un poco fail. La verdad. Maldita sea. Venga. Hombre. Vamos a coger aquí un poco de velocidad. Vamos a pillar un poquito de velocidad. Aquí en la cuesta abajo. Es una especie de DLC para pasárselo bien. Pero esto cuesta abajo va muy lento. Maldita sea. ¡Feliz Navidad! Lentamente os lo digo. Mira. 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 Ahora sí. Ahora sí. He pillado la cuesta abajo. Cuidado muñeco. Uy. Casi le doy. Y casi me lo cargo. Venga. Venga. Pero. Pero. A ver. ¿Hay cositas por aquí nuevas? Hay cosita aparte de los muñecos de nieve. Y el nuevo desafío. Y toda la nieve. Y todas las cositas. A ver. Estos bastones que hay aquí. Ay. ¿Son sitios para que se reúnan los muñequitos? ¿O sirve para algo el bastoncito este? No tengo ni idea. Parece como. No sé. No me deja. No me deja interactuar con él. Solo con las bolitas. A lo mejor no sirve para nada. Pero. Anda. Mira. He pillado. He pillado la nariz del muñeco. La nariz de zanahoria. ¿Puedo usarla como arma arrojadiza? No. No. No lo sé. No. Pero madre mía. Esto de conseguir los 200 muñecos. Bueno. Creo que hay bastantes más. Pero como haya 200. Hay algunos que. Mirad. Están. Van como balas. Corriendo rapidísimo. Dando vueltas por el mapa. Como los tenga que cazar a todos. Esto va a ser muy complicado. Gente. Me voy. Me voy a hartar. Es como lo que me tiraron en Halloween. El desafío de las calabazas. Ay. Dios mío. Venga. Vamos a subir. Vamos a subir. Por esta. Por esta montañita. A ver. ¿Qué tenemos ahí arriba? ¡Bueee! Rodando. Rodando por la montaña. Ay. Rana Santa Claus. Hombre. Espera un momentito. ¿Qué hay en lo alto de la montañita? A ver. Esto parece como el pico más alto de toda la. De toda la. Parece que es como para tirarse en trineo por aquí. Es el lugar perfecto. El lugar idóneo. Pero yo no me voy a tirar en trineo. Yo me voy a tirar. Como a la antigua usanza. Antes de haber trineos. ¿Qué había? Pues tu propia cara y tu cuerpo. Gente. Así que. ¡Para allá que vamos! ¡Venga! ¡Cuidado muñeco! ¡Uy Dios! ¡Que así le doy! ¡Venga! Así sí que. Así sí que te disfruto yo de la Navidad. ¡Olo! ¡Venga! ¡Acidente! No sé gente. No sé. Ya me diréis en los comentarios todos los nuevos secretos. Si hay algún trajecito oculto. Si hay alguna cosa rara. Aparte del desafío de acabar con los muñecos de nieve. Los trineos. Si hay algo así por favor y lo descubrís que lo quiero en los comentarios. Pero bueno. Esto era un poco básicamente lo que quería enseñaros en el especial Navidad. Es que no hay mejor especial Navidad que la ranita viviendo la pura Navidad en su mundo. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por allí? Absolutamente nada. Parece que no hay armas. Arriba no hay nada. Hay un límite que es el cielo. ¡Cuidado muñeco! ¡Hola! Encima. Dios. Aquí parece que hay como cosas raras enterradas. No sé. Tiene que haber algún secreto. Tiene que haber algo oculto aquí con los muñecos de nieve. A lo mejor hay algún botón en el que se vuelven todos malvados y me intentan matar. Ahora están pacíficamente. Se portan muy bien. Tienen sonrisas. ¡Toma malditos! ¡Oh, mirad! Un parquecito también para disfrutar. Para disfrutar de la Navidad. Voy a montarme aquí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto qué es? Esto es un... Esto para escuchar música. ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo lo has pillado, rana? ¿Qué son esas maneras de llevarlo? ¡Ay, Dios mío! Que te vas a partir la columna. ¡Mira, mira cómo baila! ¡Oh! Voy a cargarme a ese muñeco así, corriendo de espaldas. ¡Venga! No, ya lo llevamos bien, maldita sea. ¡Ay, Dios, gente! ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí un camión volcado? ¿Un camión, un camión boca abajo? ¿Pero qué hace ahí? Yo os prometo que no lo he tocado, ¿eh? Que es la primera vez que lo veo. Es un camión de estos de croca-cola. ¡Eh! ¿Qué se está moviendo? Oye, ¿quién está conduciendo esto? ¿Quién no dice que se está conduciendo el camión? ¿Hay un fantasma de la Navidad por aquí o qué? A ver... Pero si no hay nadie... Oye, tú, camión, ábreme la puerta. ¡Ábreme la puerta! ¡Pero qué le dices esto! Lo hizo Santa Claus, gente. Lo hizo la magia de la Navidad. ¡Ay! ¡Que voy a subir al edificio con el camión! ¡Hola! ¡Venga! Bueno, pues en este mundo navideño y hermoso hay un fantasma que me ha intentado matar ahora mismo, tirándome en el camión muy lejos. ¡Ay, Dios mío! Ahí tenemos una puerta. Ahí hay un cancho de algo. ¡Ay, lo siento! Y aquí tenemos un arma. Una pistolita de estas de enganche que seguramente nos sirve también para algo. ¡Maldita sea! Es que tiene que estar oculto. Y si le doy a un muñequito de estos, lo mato. ¡Y... ¡Toma, maldito! Sí, lo mato. Y puedo engancharlo ahí. Venga. ¡Hala! La bola de nieve ahí pegada. Creando una decoración navideña ideal. ¡Mira el montón de muñecos! Es que parece como que se van multiplicando. Están por absolutamente todas partes. ¡Pero me da igual! Yo soy feliz con... Mierda. Se ha tirado un peillo, gente. Y no, no, no... ¡Ay, perfecto! Es que si se tira un pedo, se cae. Y no puedo montarme en el trineo. A ver... Pero es que va muy lento, tío. No le puedo meter un turbo. No puedo tirarme pedo mientras voy en el trineo o algo. Para pillar más velocidad, más que nada. Mira aquí, aquí, aquí. Ahora, ahora sí que... ¡Hala, hala! Bueno, y piruetas y todo. Absolutamente espectacular. Ahora vamos un poco más rápido. Ahora vamos. Mira, hacemos trompos y todo. Bueno, bueno, bueno. La vueltecita. Esquivamos eso ahí por un centímetro. Maravilloso. Espectacular, gente. Un espectáculo nuestra rana Santa Claus. ¡Hala! Y ahora me llevo mi trineo a otra parte. Venga. Bueno, gente, pues no sé. No sé qué más habrá por aquí para enseñaros. A ver, voy a subir un poquito ahí arriba. Ya, 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 ya. Espera un momentito. Cuidado. Súbete al edificio. Súbete. Ay, maldita sea. Mira, por Dios. Mira qué graficazos. Pero si esto parece el Red Dead Redemption. Que vas dejando huellas en la nieve y se quedan ahí pegaditas. Mira qué bonito. Mira qué bonito, eh. Red Dead Redemption. Prepárate. Te ha salido un nuevo rival. A mí sin fraude. A ver, nos vamos. Y volvemos aquí. Volvemos al medio. Yo creo que más o menos he dado una vuelta por todo el mapa. No he subido a la muralla. Lo único que me falta es cargarme a todos los muñequitos de nieve. Pero eso lo vamos a dejar para un futuro episodio, gente. Y además, mirad. Allí tengo un cochecito con el que voy a arrasar absolutamente a todos. Va a ser una masacre. Una masacre de muñecos. Pero es que mirad. Es que está absolutamente todo lleno. Y como que cada vez hay más. Es que mirad. Esto es una invasión. Una invasión de muñecos, gente. Una invasión. Y encima vienen a por mí. Vienen a por mí. Mira, mira, mira. Vienen a intentar comerme. Intentar matarme. Así que nada más, gente. Con esta postura tan especial. Quería desearos a todos una feliz Navidad. Y un... Bueno, el año nuevo no. No, año nuevo. Año nuevo es un poco más adelante. Una feliz noche buena. Una feliz Navidad de parte de nuestra ranita. Y por supuesto, ya sabéis. Que si dejáis un like en este vídeo. La rana Papá Noel cuenta la leyenda. Que te trae un regalo absolutamente espectacular. En forma de... 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 Yo qué sé. De alguna cosa. Alguna cosa que encontréis bajo el árbol. Pues será un regalo de... Un regalo de la rana Papá Noel. Será maravilloso. Ay, Dios. Maldito muñeco. Aparta, estúpido. No. Nada más, gente. Espero que os haya gustado la pequeña actualización de Navidad. El pequeño especial improvisado con nuestra ranita. Ya sabéis, como siempre. Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo, rana Santa Claus. Adiós. Toma postura inmortal. Letal. Fatal. Para celebrar las Navidades. ¡Suscríbete al canal!